Se registran filas nuevamente en las afueras del hospital San Juan de Dios, lugar donde se encuentra Ana Karen Cejas. Adelante. Así es, Stephanie, el sector salud se encuentra movilizado, pero ¿qué sucede en los hospitales? Todas las mañanas se registran estas filas largas de gente que incluso tiene que venir a pasar la noche a las afueras de estos nosocomios para poder recibir una ficha y ser atendidos. Vamos a conversar con la gente porque también se han anunciado paros para los próximos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Desde qué hora se está esperando? De las cuatro de la mañana, Runa. ¿Qué les dicen? ¿Los van a atender? ¿Usted qué especialidad necesita? ¿Tiene que hacer análisis? No. Requinología. Ahora, ¿han anunciado movilización en el sector salud a ustedes como pacientes los afectan? Claro. ¿Cómo ve usted la atención en los hospitales? Pésima, pésima, porque faltan muchos hospitales para que nos puedan atender como la gente. En otro lado es una maravilla, acá en Bolivia es una desgracia. Por este lado también hay gente que ha llegado, tiene que buscarse la forma de poder esperar acá tantas horas. Señora, buenos días. ¿Cuántas horas esperando para poder recibir una ficha? Señora, parece que no habla la señora. ¿Cuántas horas esperando acá? ¿Desde qué hora llega? Yo estoy desde las ocho y media de la noche. ¿Pasó la noche aquí en la juventud? Sí, sí. ¿Esto es constante? ¿Usted cuando necesita sacar ficha tiene que hacerlo siempre? Bueno, el inconveniente es de que la gente se viene muy temprano, ¿no? Y yo tengo que venir porque yo tengo que ir a mi trabajo y quiero salir temprano, entonces tengo que venir a dormir aquí. ¿Para poder recibir la atención? Sí, pero tampoco hay necesidad de hacerlo, ¿no? La gente que está viniendo. Exacto, exacto. Y es precisamente eso lo que están pidiendo los médicos, mejor calidad de atención para los pacientes, piden mayores ítems, contratación también del personal y por ello que han anunciado vigilia en la quinta municipal y de igual manera, si es que no buscan solución las autoridades correspondientes, van a iniciar movilizaciones a partir de mañana. Gracias, Ana Karen, por el reporte.